¡Hola! Antes de comenzar con este vídeo, gente, los invito a suscribirse al canal y dejar un buen like. Hoy en este vídeo les voy a estar hablando de un próximo nuevo laberinto en Royal High. Halloween es una de las mejores actualizaciones, en mi opinión, de Royal High, ya que muchas veces hacen laberintos, accesorios, cofres y agregan un mapa que, en mi opinión, es increíble. Y el año pasado este laberinto fue cancelado, pero de todas formas han sacado un nuevo reino, completamente nuevo, que era Wicked Eclipse. Este año una persona le preguntó a Lancelot si iba a haber un nuevo laberinto. ¿A lo que respondió? Probablemente. Pero que de todas formas no podía garantizarnos nada al 100% ni que no los podía confirmar. Pero de todas formas es muy probable de que este salga. Dijo que tenían un montón de cosas planeadas. Realmente no sé si sean para la nueva escuela o si sea para Halloween, pero en mi opinión sería asombroso. De todas formas, Lancelot había dicho que estaba planeando un minijuego para la nueva escuela de Halloween. Dijo que le encanta hacer estos laberintos, así que podemos llegar a tener la chance de que este laberinto vuelva a Royal High totalmente mejorado. La verdad sería asombroso ver ese minijuego del que tanto se habló el año pasado, de que se decía que iba a ser súper difícil y que no íbamos a poder seguir ningún tutorial de YouTube. Díganme en los comentarios si a ustedes les gustaría ver un laberinto en Royal High. Ahora sí gente, hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero que les haya gustado un montón. Si pueden hacer un link que pueden suscribirse al canal en caso de que no lo estén, pueden dejarme un buen like. Seguirme en mis redes sociales que se me están en la descripción. Unirse mi grupo de Roblox a mi servidor de Discord. Y si tienen la chance, asocien a miembros del canal. Ahora sí, nos vemos en próximos videos. Chao.